¡Oh, debo ser el gato más afortunado! ¡Es decir, solo mírense! ¡Son perfectos! ¡La máquina a su amigo funcionó! ¡Tengo suerte de ser su padre! ¡Oh, sé lo que significa eso! ¡Alguien debe tener hambre! ¡Papá les irá a buscar comida! ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Cat Nob tiene gatitos? ¿De dónde salieron? ¡No importa! ¡Es obvio que no nos quiere cerca! ¡Eso no tiene sentido! ¡Somos Critters sonrientes! ¡Los niños nos aman! ¡Sí! ¡Pero tal vez Cat Nob no! ¡Tuve una gran idea! ¿Por qué no los tomamos y los escondemos? ¡Así Cat Nob aprenderá! ¡Sí! ¡No volverá a tener secretos! ¡Así es! ¡Los Critters son una familia! ¡Se supone que vamos a ser sus tíos! ¡Mis gatitos! ¿Qué? ¿Qué les ocurrió? ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡En la guardería! ¿Están con los Critters? ¿Qué creen que hacen? Marquen mis palabras. Quizá fueron mis amigos, pero ya no. Ahora papá irá por sus gatitos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Sé que los escondieron por aquí! ¡Oh, Cat Nob! ¿Tienes por él? Índico, ¿qué crees que haces? ¡Bájate! ¡Es peligroso! ¡Fuera, papás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te haré un corral! ¡Listo! ¡Va uno! ¡Quedan dos! ¿Dónde se esconde el resto? ¡Cat Nob! ¡Ahí estás! ¿No fue asombroso? ¡Vaya! ¡Tus gatitos son tremendos! ¿Por qué no nos dejaste verlos? ¿Dónde están? ¡Son ellos! ¡Cielos! ¿Tú no te diviertes? No puedo creer que tu papá no te trajo antes. Este lugar es para niños como tú. ¡No, no lo creo! ¡Se acabó el juego! ¡Wow! ¡Hola, Cat Nob! ¿Quieres jugar? ¡Olvídalo! ¡Olvida! ¡Olvida lo que dije! ¿Pero qué? ¡Magenta, espera! ¡No te vayas gateando! ¡No quepo por aquí! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡No, Magenta! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, Cat Nob! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Listo! ¡Soy tu tía brincolín! ¡A un lado! ¡Oh, oh! ¡Mi cuello! ¡Listo! ¡No te muevas, señorita! ¡Ah! ¡Oye, Cat Nob! ¡Es muy tarde para disculparme! ¡No hay tiempo para disculpas! ¡Aún me falta un gatito! ¡Debo salvarlo! ¡Ah, brincolín! ¡Si algo les pasa, tú serás la siguiente! ¿Te quedó claro? ¡Como el cristal! ¡Estúpidos critters sonrientes! ¡La banda! ¡Ahí estás, la banda! ¡Estaba tan preocupado! ¿Sabes que fue muy estresante? ¡Ah! ¡Nunca los perderé otra vez! ¿Me escuchaste? ¡Ni por un segundo! ¿Pero qué? ¡Esa cinta! ¡Es nuestro show! ¡Ah! ¡Los buenos tiempos! ¡Mira lo felices que éramos! ¡Ah! ¡Tal vez tengan razón! ¡Si tan solo les hubiera presentado a mis gatitos! ¡Ellos también son mi familia! ¡Debí confiar más en ellos! ¡Pero qué! ¡Lavi! ¡No, no! ¡Lavi, no! ¡Gatnob! ¡Shh! ¡Gatnob! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? ¿Y mis gatitos? ¡Se fueron! ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Dónde están? ¡Dime! 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 ¡No los robamos! ¡Lo prometemos! ¡En serio! ¡Bien! ¿Quién fue? No sé cómo explicarlo, pero cuando te desmayaste, algo muy raro pasó en ese salón. Se llevó a los otros, quisimos detenerlo, pero no pudimos hacer nada. ¡Sí! ¡Él era muy fuerte! ¿A dónde fueron? ¿Dónde los tiene? ¡Ahí! ¡Miren! ¡En el monitor! ¿El sistema de ventilación? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese hoggy siniestro los dejó repartidos! ¡No resistirán mucho tiempo! ¡Lo sentimos mucho, Katna! ¡De saber que esto pasaría, jamás te los habríamos quitado! ¡Ay! ¡Somos tíos espantosos! ¡Tuviste razón por esconder a tu camada! ¿Qué tal si pudieran redimirse? ¿Qué tienes en mente? Escuchen bien, no puedo subir. Además, yo iré por el nuevo hoggy. Ustedes tendrán que ir por mí. Su misión es simple. Traigan a mis gatitos en una sola pieza. ¿Entendido? ¡Fuerte y claro, Katna! ¡No vamos a fallarte! ¡Sí! ¡Vamos a probarte que somos buenos tíos y tíos! ¡Sí! ¡Eso o vamos a ser comidos en el intento! ¡Bien, Bobby! ¡Es índigo! ¡Ve por tu izquierda! ¡Copiado, Katna! ¡No temas, Bobby! ¡Ya casi! ¡Tú puedes! ¡Te tengo! ¡Tú vas a venir conmigo! ¡Bobby, sal de ahí! ¡Hoggy a las doce! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Brincolín, te toca! ¡Magenta, adelante! ¡No me falles! ¡Voy, gatita! ¡No te muevas, por favor! ¡Listo! ¡Quién es genial! ¡Pues tú! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Perfecto! ¡Calma, gatita! ¡Esto no te dolerá! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Mi pequeña lavanda! ¡Voy por ti, lavanda! ¡Suelta a la gatita! ¡Toma esto! ¡Y eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nosotras también tenemos dientes! ¡Ay, no! ¡Parece que somos muy débiles! ¡No! ¡No quiero ver! ¡Aléjate de mis gatitos! ¡Sí, huye, tonto! ¡Niños! ¡Mis bellos gatitos! ¡Están vivos! ¡Oh, por poco los pierdo, chicos! ¡Los amo tanto! ¡Oye, Catnap! Lamento interrumpir. Queremos, pues, decirte que lo sentimos. ¡Sí! ¡No debimos entrometernos con tu familia! ¡Eso estuvo mal! ¡Oh, también son mi familia! ¡Debí presentarlos mucho antes! ¡Vengan para acá!